Hola Dayers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy lo que os debo traer es apps que os recomiendo. Creo que es una sección bastante chula porque podéis conocer aplicaciones que a mí me gustan y que a vosotros os pueden interesar, así que espero que os guste un montón este vídeo y vamos a empezar. La primera aplicación que os recomiendo es Wallpapers. Wallpapers creo que es una aplicación para iOS, pero hay muchísimas aplicaciones para Android. Vosotros ponéis Wallpapers HD y la que os salga, ¿vale? Creo que tener una aplicación para fondos de pantalla es lo más cómodo. Salen fondos con alta calidad. No tienes que mirar el tamaño porque el tamaño es justo el de la foto y creo que es una aplicación muy chula que yo personalmente os recomiendo un montón y bajarse una aplicación especializada para fondos creo que no ocupa demasiada memoria y para mí es una solución increíble porque me salen los fondos con alta calidad y se ve el momento súper bien. Otra aplicación que os recomiendo es Estudio. Estudio es la aplicación de youtubers, si vosotros no sois youtubers esta aplicación como que no os sirve mucho, pero para los que somos youtubers es una aplicación magnífica, yo creo que es una de las mejores aplicaciones porque puedes mirar comentarios, puedes mirar los likes, puedes mirar tus suscripciones en 28 días, como vas con el canal, si estás subiendo, si estás bajando, si tienes más likes, si tienes menos likes. Y es una aplicación que os recomiendo muchísimo y la verdad es que está muy chula, si sois youtubers tenéis que tener estudio de verdad. Otra aplicación que os recomiendo es Seven. Seven es una aplicación de deporte. Es una aplicación que tú entras y son 7 minutos de deporte al día, así que 7 minutos está súper bien. Es una aplicación que tú pones empezar ejercicio y él te va diciendo lo que tienes que hacer y haces ejercicio por 7 minutos al día. No te matas a hacer ejercicio pero haces ejercicio, así que para las que queréis hacer ejercicio y tal, es una aplicación que os recomiendo muchísimo. ¡Gracias! Otra aplicación que os recomiendo es Shazam. Shazam es una aplicación, por ejemplo, tú estás en el coche escuchando música y dices, uy, esta canción me encanta pero ¿cómo se llamará? Entonces tú vas a Shazam, pones y pones Shazamear y él escucha la canción por 5 segundos, 7 segundos y te dice el título. Y es que es genial, o sea, a mí me encanta porque muchas veces digo, ay mira esta canción que tanto pone y tal, y digo, uy, pero no sé cómo se llama, no me la puedo descargar. Toco Shazam y de verdad que a mí me ha solucionado la vida millones de beatys. Spotify. Spotify. Spotify todos lo conocéis. Lo malo de Spotify es que necesitas internet y no te la bajas premium. Este premio me vas a pagar. Pero es una aplicación que vas a encontrar todas las canciones que quieras, hasta la sarandonga, yo qué sé, todas las canciones que te puedas imaginar las vas a encontrar en Spotify. Es una aplicación que yo a mí me encanta y de verdad que Spotify os la recomiendo un montón. Si eres curioso por qué me hacen estos mashups, veis mi video sobre la psicología de la Poppedanthología a la derecha. Ok, así que te vemos en el próximo año. Bye. Y bueno, esas han sido todas las aplicaciones que yo recomiendo, que yo personalmente creo que son las que mejores, están a mi gusto. Que creo que son las que os pueden gustar, interesar, que os pueden pues hacer un poquito la vida más fácil, por decirlo así. Porque Shazam se lleva un montón. Seven es una aplicación con la que tú puedes hacer deporte. Así que espero que os haya gustado mis recomendaciones de aplicaciones. Vosotros también dejadme en la cajita de información las aplicaciones que me recomendáis. Que decís, hey Lorena, pues mira, esta aplicación está chulísima, bájatela. Y yo pues usaré Caso, me la bajo y la pruebo. Así que espero que os haya gustado un montón este video. Así es lo más que nada para ayudaros. Un besito enorme y nos vemos en el próximo. Chao.